Hola, bienvenidos a un nuevo videotutorial sobre RPG Maker MV. Mi nombre es Jen y hoy vamos por fin a ver el tutorial sobre los eventos de batallas que me han pedido mucho. Recordamos que los eventos de batalla están dentro de la base de datos, yendo a grupos de enemigos, tropas o como se llame en vuestro RPG Maker. Una vez que has creado tus enemigos en la pestaña de enemigos, los puedes añadir aquí y crearles diferentes tropas que son las batallas que te muestra el juego. Y en este apartado de aquí puedes añadir acciones, eventos especiales, ¿vale? Como para darle chicha a las batallas y que no solo sea uno ataca, el otro te ataca. En principio, la pantalla de eventos de batalla es casi parecida a la de eventos normales. Tú vas aquí, le das doble clic y te aparecen todos los comandos de eventos que tienes normalmente en los eventos normales, ¿vale? Eso sí, tengo que decirles que hay algunos comandos que por estar dentro de una batalla igual no funcionan. Como creo que, por ejemplo, este de cambiar miembro del grupo mientras estás en batalla creo que no te lo deja cambiar, ¿vale? Entonces hay que tener un poco de cuidado, no puedes hacer todo lo que te dé la gana. Hay algunas cosas que el RPG Maker no te lo permite, ¿vale? Pero vamos, en principio tú añades cualquier cosa y te lo hace, ¿vale? La única diferencia, o bueno, la mayor diferencia que tiene con los eventos normales es que tienes que elegir una condición y tienes que elegir un lapso, ¿vale? Entonces, ¿qué diablos es eso? Pues mira, una condición, ¿vale? Deja elegir entre estas condiciones de aquí. Fin de turno, ¿vale? Si lo seleccionamos, cuando hayan atacado todos los enemigos y todos los personajes pues sucede lo que hayas puesto en los eventos. Turno quiere decir que bien en el turno que tú elijas el 0 es el inicio de la batalla antes de que puedas atacar y nada. El 1 es ya cuando han atacado, ¿vale? 2, 3, 4, ¿vale? El turno que sea. O luego puedes también decirle que no solo en el turno 4 sino que además luego se repita cada turno después del 4 o cada 2 turnos o cada 3 turnos después del 4, ¿vale? Etcétera. Lo siguiente que tienes es la vida del enemigo, ¿vale? PV o HP o como te parezca. Puedes seleccionar los enemigos que tengas puestos en la pantallita de batalla y le puedes decir pues que la vida cuando sea inferior al 50%, la mitad o al 20% o a lo que quieras. También puedes elegir la de los personajes que van a dar la batalla, ¿vale? Dependiendo de la vida que tengan, pues tal. O si hay un interruptor activo. Pero bueno, no podemos elegir condición de variable, por lo menos ahora. Igual no sé. Igual en alguna actualización la meten. Pero bueno, en principio solo esto. Y luego los lapsos de batalla. Esto también es muy importante porque te dice cuándo va a ocurrir, ¿vale? Sí, vale. Se cumple la condición, pero ¿en qué momento de la batalla va a ocurrir? Pues tenemos tres opciones. Batalla ocurre solo una vez en la batalla. Punto. Turno ocurre en cada turno, que obviamente se cumple la condición. Y momento va a ocurrir en el instante que se cumple la condición. Cuidado porque a veces si eliges momento y se cumple la condición durante todo el rato, puedes hacer como que se quedes ejecutando y la batalla se queda atascada y no puede avanzar el juego. O sea, hay que tener un poco de cuidado con este, ¿vale? Para que no se esté repitiendo infinitamente, digo. Y no te cargues el juego. Y nada, en principio es tan fácil como, por ejemplo, vamos a hacer un test de batalla. Vamos a poner, por ejemplo, que al final de turno nos muestre un mensaje que diga hola. Es una prueba, ¿vale? ¿Vale? Y vamos a poner una vez en batalla. Aceptar. ¿Vale? ¿Vale? Todos atacan. Y ahora aparece el mensaje de hola. Perfecto. Vamos a borrar esto. Vale. Yo he creado un enemigo aquí que se llama dragón, ¿vale? Y lo he añadido aquí para enseñaros lo que se puede hacer. Por ejemplo, que aparezcan enemigos para ayudarte o que nuestro enemigo invoque a otros enemigos, ¿vale? Vale. Pues añado, por ejemplo, tres murciélagos y le doy clic secundario, enemigo oculto, clic secundario, enemigo oculto, clic secundario, enemigo oculto. Lo que hago es que cuando empiece la batalla estos enemigos no aparezcan. Entonces los puedo hacer aparecer en cualquier momento de la batalla. Por ejemplo, vamos a, en el turno, en el turno, en el turno uno, a partir del turno uno, vamos a hacer que los enemigos aparezcan. Ponemos un mensaje, por ejemplo, aquí. No hay ninguna cara de dragón, pero bueno, da igual. Este mismo. Le pongo... Ayuda. Por favor, no pongáis signos de interrogación y de exclamación así solo, ¿vale? También de apertura, pero bueno. Hemos ignorado esto, ¿vale? Y aquí nos vamos a ir a la tercera pestaña de los comandos de evento. Aquí, aparición de enemigo. Y eliges uno de los enemigos que está oculto. Y lo mismo con el siguiente murciélago y... El siguiente murciélago. Test de batalla. Aparte, le hemos dejado aquí en batalla para que ocurra solo una vez. Obviamente, si ya aparecen todos, ¿para qué quiero más tinglao? Ayuda. Y aparecen los murciélagos. Y empieza el turno uno. Y me lo he cargado de un golpe porque ni siquiera sé qué característica le puse a este. Vale. Ahora os voy a enseñar cómo transformar un enemigo en un enemigo más fuerte, por ejemplo. Algo así como para hacer batallas con jefe. Vale. He creado dos enemigos, ¿vale? Uno es el enemigo normal, ¿vale? Le he puesto ahí unas características que te cagas. Le he puesto aquí que el ataque, en vez de ser ataque normal, sea ataque doble. Le he puesto además que a partir del turno dos, cada turno, perdón, use la habilidad de sanar. ¿Vale? Y además, para que utilice esto, tengo que mandarle que tenga PM, ¿vale? Y añadirle aquí, le das doble clic en atributos, habilidades, añadir habilidad. Pues la habilidad de sanar. ¿Vale? Uy. Y ya te aparece aquí. ¿Vale? Y luego he creado otro que sería el enemigo, otro en la transformación, ¿vale? Le he puesto, yo que sé, le he puesto cuatro paridas para hacer algo, ¿no? Pero le puedes poner lo que tú quieras. Por ejemplo, le puse que cuando tenga menor del 25% de la vida, el ataque principal sea un ataque triple, ¿vale? Que ataque tres veces. Y luego he ido acá. He creado, pues, la batalla normal con mi hechicero. Y lo que he puesto es que cuando el enemigo tenga la vida por debajo del 65%, que esto solo ocurra una vez en batalla, ¿vale? Porque si no, vamos a tener aquí un conflicto. Aparezca un mensaje que dice, no puedes derrotarme, vas a morir. Muestro una animación de batalla, perdón, sobre este enemigo, ¿vale? Como para hacerle entender al jugador que está sucediendo un hechizo, he puesto que pasen unos 25 fotogramas para que de tiempo a más o menos que se ejecute la animación. Y luego transformar enemigo, que eso está en la tercera pestañita aquí abajo, transformar enemigo, ¿vale? Y le eliges el enemigo que quieres transformar y en cuál de los enemigos quieres que se transforme, ¿vale? Y como aparece ese enemigo transformado con la vida que le quedaba al otro hechicero, pues le he puesto que se cubren todos los enemigos, ¿vale? Vamos a verlo. Voy a acelerar la batalla para que no se alargue el tutorial. No puedes derrotarme, vas a morir. Y se transforma. Vale, igual tengo que ponerle la espera un poco menor, pero bueno, vale. Muy bien, pues vamos a hacer un último ejemplo que va a ser un poquito más avanzado. Y vamos a poner aquí un enemigo que se va a hacer el Minotauro. Se pone el nombre automático. Y le vamos a poner que esta batalla de con este jefe vamos a tener un enemigo aquí, que es por ejemplo este, y otro enemigo por aquí, que es por ejemplo este, que mientras estén vivos van a ir curando al jefe mayor. O sea que para que sea más fácil tendríamos que matar primero a estos dos para que dejen de curar a este y así poder vencer más rápidamente. En primer lugar vamos a poner un mensaje al inicio de batalla. Podemos poner un diálogo, ¿vale? Para ejemplificarlo simplemente yo voy a poner un mensaje del enemigo. Puedes hacer un diálogo así como entre el héroe y el enemigo para que quede así como muy épico. Y voy a poner GG, vas a morir, por ejemplo. Y esto ocurre una vez en batalla en el turno 0, antes de empezar la batalla. Nueva página de evento y ahora vamos a poner que los elementales vayan curando al Minotauro. Para eso vamos a hacer que esto ocurra en cada turno. Podemos poner o fin de turno o podemos irnos aquí a turno y poner después del turno 0 que ocurra cada turno, ¿vale? Entonces esto va a ocurrir en el turno 1, en el turno 2, en el turno 3, en el turno 4, bla, 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 bla. Y aquí en lapso para que ocurra cada turno ponemos turno. Y va a ocurrir cada turno siempre que se cumplan estas condiciones que voy a poner aquí. Y vamos a poner que el enemigo elemental de fuego esté en el grupo. Vamos a poner aquí crear otra derivación. Y si este elemental de fuego, que es este de aquí, creo, no está en el grupo, quiere decir que está muerto. Entonces vamos a comprobar que al menos esté el otro elemental de fuego. Vamos a poner aquí otro, ¿vale? Y si no estuviera este tampoco, aquí vamos a poner lo que pasaría. Si queremos que pase algo, ¿vale? Si los dos están ya muertos. Vale, entonces vamos a poner aquí, doble clic, nos vamos a la tercera pestaña, cambiar PV de enemigo, elegimos Minotauro, aumentar y, por ejemplo, 200. ¿Vale? Entonces para que nuestro jugador, vamos a control C, control V, porque va a pasar lo mismo en las dos. Para que nuestro jugador se entere de que está ocurriendo esto, vamos a elegir una animación de batalla sobre el elemental de fuego 2. Y vamos a poner recargar uno, por ejemplo. Y un esperar de, no sé, 20 frames, por ejemplo. Y luego vamos a poner otra animación. Mostrar animación sobre el Minotauro. Una animación de, uy, aquí, sanar, esta, sanar uno, por ejemplo. Y vamos a mostrar un mensaje, por ejemplo, para que el jugador ya tenga claro lo que está ocurriendo. Que va a ser, me he curado. Y vamos a añadir, para que dé tiempo de que se ejecute la animación esta, 20 frames. ¿Vale? Y simplemente voy a poner el botón Shift a seleccionar, manteniendo pulsado Shift. Selecciono esto, control C y lo ponemos aquí, control V. Y, por último, cuando los dos estén muertos, vamos a mostrar un mensaje que diga al Minotauro... Ups, no me puedo curar más. ¿Vale? Y bueno, vamos a probar cómo quedaría el final de esto. Test de batalla, aceptar, adelante. Vale, elemental de fuego, bla bla bla, jejeje, vas a morir. El primer mensaje que aparece. Y ahora vamos a luchar, ¿vale? Vamos a ir a darle candela. Y va a ocurrir la animación y se va a curar. Jeje, me he curado. Y ahora seguiría la batalla. Cuidado que me he dado cuenta de una cosa muy importante. Aquí cuando estamos en la condición del elemental de fuego 3, que es como el enemigo número 3 de aquí. Aquí, mostrar animación de batalla. Vamos a darle a editar. Y tenemos que ponerlo no en el 2, sino en el 3. Porque el 2 seguramente estará muerto. Entonces nos puede petar el juego, ¿vale? Lo demás sí está bien, ¿vale? Lo demás está exactamente igual. Bueno, si con estos ejemplos de eventos de batalla no se ha quedado claro cómo funciona. Yo ya no sé qué más hacer, ¿eh? Yo ya no sé. Pero bueno, espero que de verdad os haya servido. Que hayáis entendido todo. Que os quede todo clarísimo. Si no, dejar abajo un comentario con vuestras dudas. Por supuesto, también podéis dejar sugerencias de tutoriales que os gustaría ver en el canal. Y nada, suscribiros si no estáis suscritos. Para enteraros de los nuevos tutoriales que voy a estar subiendo. Y también os invito a pasaros por el grupo de ayuda de Facebook. Donde podéis preguntar dudas, compartir vuestros proyectos, etcétera, etcétera. Nosotros nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Adiós!